Hacía mucho que yo no hacía esto viendo una película. Acabo de salir de la sala, estaba viendo la última película de Alejandro González Ñarritu Bardo. Menudo coñazo surrealista de película. Una pena porque es un cineasta que me encanta por películas como Berman, El Renacido, 21 gramos, Babel, Amores perros, pero no le compro. Lo siento mucho, no le compro su última producción. Que sí, que la película tiene una fotografía cojonuda a cargo de Darius Conji. Creo que el actor lo hace muy bien. La dirección, los planos... Me jode porque no la puedo valorar, no puedo ponerle una nota a este film. No puedo aprobarla o suspenderla. Solo puedo decir que me he salido de la sala. Me he salido porque he sentido que estaba perdiendo mucho tiempo de mi vida. Con una película que sí, muy bonita, lo que tú quieras, con buena fotografía, lo que tú quieras, pero un coñazo, un coñazo de Aupa. Y es que sí, que puede ser una autobiografía o no sé, sus memorias, sus vivencias, lo que él siente cuando se fue a los Estados Unidos o lo que siente respecto a México. Pero vamos, que se la coma a otro, que se la coma a otro. Esperaré a su nueva producción, a lo que haga en el futuro. Y bueno, pues nada, si la veis, si os ha gustado a vosotros, dejadme vuestra opinión a ver qué os ha parecido. Yo, desde luego, que no estoy, no la he podido aguantar. Así que nada, un saludo.